Fueron muchas las personas que han puesto denuncias y quejas contra los ejecutores de obras contratadas por la gobernación departamental y en el tema de espacio público, las mismas que no llegaron a la biblioteca a participar del cabildo abierto que convocó el Consejo Municipal. Preocupado como presidente de la corporación y como ciudadano del municipio de Granada, al ver que se invitaron los contratistas, todos los que están interviendo las vías del municipio de Granada, donde ustedes a diario colocan sus quejas, sus inquietudes y no llegar ningún contratista, ningún responsable prácticamente, digamoslo así, de las obras que se están haciendo en el municipio de Granada, las rupturas de vías, donde tenemos estos problemas a diario, donde las calles, hay calles rotas, intervenieron la vía, pero así como intervenieron, taparon con balastro, con material de río y así dejaron por tiempo, por meses. Lamentamos mucho, tenemos que decirlo pues que realmente la comunidad no participa, hoy no hay 35 personas, tengo que resaltar eso para que por lo menos los que escuchen, los que vean a través de este medio, en las próximas convocatorias que se hagan de cabildo, por favor participen, que es que la problemática no solamente es de la alcaldía y el consejo, sino también de toda la comunidad. Nosotros queremos con la administración de la mano del consejo, construir una nueva ciudad. Granada ya está creciendo demasiado y necesitamos la participación de todos, porque el tema del espacio público es de concertación. Quiero decirles que la convocatoria que se hizo no fue escuchada por la comunidad, y hoy obviamente vemos pobre la asistencia por falta de compromiso de las personas que a diario se quejan, de las personas que a diario tienen cierta problemática, los que tienen que ver con la movilidad, los que tienen que ver también con las obras que se están llevando a cabo en el municipio de Granada. Con tristeza vemos que se le dio bastante difusión por todos los medios de comunicación del municipio, y hoy vemos muy poca asistencia, fuera de eso se dieron unos términos para que las personas pudiesen llegar a la corporación y poderse inscribir con anterioridad, para poder tener hoy participación en este cabildo, pero desafortunadamente para el tema de la problemática que tenemos con las obras de EDESA, tan solo cinco personas se inscribieron y dos personas para el tema del espacio público. Que faltó difusión, no sé, yo estuve enterado de lo del cabildo abierto, pero no la noticia sobre hasta cuando recibían ponencias o descripciones, no estaba bien claro. Por esa razón, de pronto la gente no asistió completamente a eso, a pesar de que el Consejo Municipal dice que hubo amplia difusión. Considero que todas las obras que están haciendo los contratistas y la EDESA y el Departamento de la Gobernación del Meta, los contratistas están incomodando a toda la población granadina, en los diferentes sectores, por falta de planeación, por falta de organización y responsabilidad de quién, de la oficina de planeación de Granada, porque se vienen haciendo una terminación de obras con defectos. Que es preocupante que la comunidad no asista, pero lo decía con propiedad, además porque conozco, como piensan los líderes, es que primero que todo estos cabildos abiertos, que lo da la ley 134 de 1994 y dice que deben hacerse dos cabildos en cada periodo de sesiones, pues este es el primero que se hace en el año. Y lo que ha hecho falta precisamente es que se hagan permanentemente para que la comunidad empiece a acostumbrarse a utilizar estos mecanismos de participación ciudadana, pero sobre todo que lo que se hable aquí en este cabildo tenga unos resultados, que sean unos resultados benéficos para las comunidades, que como quien dice, sirva para algo, porque lo que sucede es que muchas veces se viene y se vota corriente, como decimos comúnmente, pero al final no terminamos en nada, y como no terminamos en nada, entonces las comunidades empiezan a volverse apáticas y a considerar que es una perdedora de tiempo.